Bomba Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba